hola gente bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal en el cual hoy te quiero mostrar mi setup con el que estoy girando actualmente en manual turizo que hago monitores entonces te quiero mostrar qué es lo que tengo que es lo que estoy usando y también dejarte en la descripción del vídeo los links para que puedas si necesitas comprar algo de esto que puedas llegar a la mejor oferta con el mejor precio y seguro desde amazon bueno en primer lugar tengo una 1510 una pelican elegí este modelo porque yo quería tener algo transportable que yo lo pudiera llevar conmigo a todas partes que pueda viajar en el avión inclusive carrion y poder evitar el maltrato de pronto en las aerolíneas no desde que lo dejas en el counter hasta que llegas a la otra ciudad y te lo devuelven pasa por muchas manos y como esto lleva pantalla computadora etcétera prefería tener tener algo que pudiera llevar conmigo y evitar todo ese ese de pronto maltrato que pudiera surgir habitualmente se usan pantallas de 21 22 pulgadas yo tengo pantallas de casi 16 pulgadas para que me entren en este tipo de maleta de 1510 pero a mí no me gustaba mucho esa situación de una maleta tan grande sólo para dos pantallas y una computadora prefería que fuera algo más más práctico entonces bueno vamos a abrirla y así es como la estoy viajando actualmente tengo una pantalla por acá abajo y otra pantalla por ahí arriba recuerden que los links para llegar a los equipos que tengo los voy a dejar en la descripción entonces tengo por este lado los cables abajo adentro tengo la computadora no tengo las pantallas conectadas para evitar que bueno tengo solamente un cable usb de alimentación de corriente de la pantalla de arriba pero los demás los saco para evitar de pronto ese que se desgasten o que se rompan de alguna manera no los conectores o el cable saco los cables del costado y ahí tengo mi cable de red que se conecta a la consola como tal al rack que tengo en este momento abajo que es el naranja tengo otro cable de red que se va a conectar a la tarjeta dante que en realidad bueno pasa por un switch que está en el rack de rf me conecto a ese switch donde metemos el dante de todos los equipos de rf de los micrófonos y también por ahí en ese switch llega el cable de red de la computadora que tiramos los stems por dante también entonces todo llega a ese switch y yo con este otro cable negro me conecto a ese switch y de ese switch tengo ya conectado un cable que se conecta a mi tarjeta dante directamente y ahí ya puedo visualizar todo en mi consola y en mí mi computadora que tiene estas dos pantallas touch entonces son tres cables el de la consola que va directo el de todo lo demás que es dante y este es de mi monitor de tolva que ahora en un ratito lo vamos a ver qué más tengo tengo un avio tengo el micrófono y tengo los cables que se conectan a esta pantalla y esa pantalla por acá tengo mi mi pie o mi stand de mi micrófono de tolva que viaja con su pipeta o piaña o uña como le llamen en su país la viajo separada porque si no no me entra pero de todas formas sigue viajando en el mismo case acá tengo ya la base justo para insertar esto y acá mismo obviamente tengo mi micrófono de tolva que es con switch que va en esta posición ahí abajo tengo escondido el dante avio que lo utilizo para mis dos salidas de auriculares no estoy sumando a mis 16 salidas que tengo en mi rack le estoy sumando dos salidas más con el dante avio de audinate y precisamente la uso para conectar mi in-ear en estas dos salidas entonces esos dos cablecitos que salen por ahí son de dos salidas más de mi consola la pantalla tiene sus protectores y tiene unos unas unas una estructura de madera que es customizada a medida hecho para esto hecho por un carpintero no es que tenga el número de alguien que se dedique a hacer esto sino que fui con un carpintero le dije mira necesito esto 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 y esto y me lo hizo entonces para la pantalla de arriba como esa queda fija ahí lo tengo adherido con una cinta de doble faz arriba abajo tiene una una mueca donde entra la pantalla puntualmente y a los laterales tengo dos tornillos que también aseguran de que la pantalla no se vaya a mover hacia los laterales en las esquinas donde están esos tornillos que paran la pantalla le puse dos como desde la del material que vienen en las pelicans para que no reciban el golpe directamente porque empezaba a verse afectada la en los colores de la pantalla eso se está medio despegando así que tengo que volver a pegarle ahí un poquito ahí quedaría el primer la primera configuración que hago donde conecto estos cables que son muy rápidos para mí el micrófono de tolva también es va directamente al rack que normalmente no lo uso abajo sino que lo uso al costado entonces estos cables siempre me quedan todo muy pegadito para conectar rápidamente tengo también una mesa esta mesa es para poner a veces el rf y en otras ocasiones la computadora con la que grabo y se engancha directamente de del brazo de bueno del agarre de mi pelican como para no estar dependiendo de nadie siempre estoy buscando como soluciones en las que no tenga que esperar para poder avanzar y simplemente llegar y en lo que no sé de repente están atendiendo a otra banda etcétera entonces en lo que hacen todo eso yo poder tener independencia lo más que se pueda y por eso no tener que pedir y esperar un pie de micrófono no tener que esperar una mesa no tener que esperar unos cables de red o lo que fuera no el siguiente es para no tener que esperar un parlante de tolva ahí agarro también de mi pelican con un adaptador este parlante de galaxy audio el cable de poder ya está internamente en abajo en este abajo de esta pantalla junto con la computadora y otras cosas más y como tengo mi propio rack al lado directamente conecto la salida de mi rack a la entrada de mi parlante de tolva ya está todo configurado conecto mi micrófono a la entrada de mi micrófono de tolva entonces en cuestión de 5 o 10 minutos ya estoy conectado con la comunicación inclusive y solo me queda como que esperar ciertas algunas otras cosas de rf por ejemplo los in-ears que no estamos viajando con eso y el rf nuestro que son los micrófonos lo tenemos todo conectado por dante entonces también ya lo habré conectado al dante y ya tendremos comunicación con todos los micrófonos tengo unas luces led que se que se prenden cuando cuando enciendo la computadora porque están conectados por el usb de la computadora y bueno esto ha sido todo por este vídeo déjame los comentarios si te interesa que haga la segunda parte donde te muestro la parte de adentro de la consola o sea básicamente lo que está abajo de la pantalla y te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales tanto en instagram como en facebook estoy como león sonido virtual también estoy en tiktok de la misma manera y también estoy abriendo el mi patron que te voy a dejar el link en la descripción también por si quieres ir a ver puedes ayudarme con donaciones y puedes también inclusive tomar algunas suscripciones donde vamos a trabajar en conjunto ya sea que quieras aprender consolas digitales o que quieras hacer toda la carrera de 0 a 100 vas a poder tener la opción en mi patron así que te espero por ahí también no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal de youtube y nos vemos en un siguiente vídeo